¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Roy Cañedo y les quiero presentar una rola de mi amigo Eduardo Cardoza, Edka. Esta rola se llama Nora debe ser fuerte y ojalá les guste. Ven, dime qué piensas hacer cuando la almohada no sea un lugar tan placentero y te levantes buscando tus pies. Cuenta cómo es el olor de estar perdiendo lo que por siempre has luchado y a la gente que siempre apoyó. Tú ya no puedes más, sal es el lugar. Ven afuera, sigue el sol, hay mucho color. Escogiste cuando entrar y salir puedes. No me expliques con barreras que no eres tan fuerte. Quisiera puedas pensar mientras caminas sin piel que esta situación nunca fue mejor que la realidad la supera con un cien por ciento. Nunca me sentí tan mal, tan impotente y tú no quieres ver que esta habitación guarde ese calor que soles tener y que ignoras por dormir despierto. Todo lo que piensas sumas mal, el cero es nada y ve. Pregunta en dónde están tus sueños y tus pies. No escondas más tu voz, si gritas está bien. Mejor esconde todo lo que mienta y ven que siempre estaré aquí. Tú ya no puedes más, sal es el lugar. Ven afuera, sigue el sol, hay mucho color. Escogiste cuando entrar y salir puedes. No me expliques con barreras que no eres tan fuerte. Tú ya no puedes más, sal es el lugar. Ven afuera, sigue el sol, hay mucho color. Escogiste cuando entrar y salir puedes. No me expliques con barreras que no eres tan fuerte. Tú ya no puedes más, tú ya no puedes más. Escogiste cuando entrar y salir puedes. No me expliques con barreras que no eres tan fuerte. Ven, dime qué piensas hacer. Cuando la almohada no sea lugar tan placentero. Y te levantes buscando tus pies.